Atención a este llamamiento que hace la Policía Nacional a través de su cuenta de Twitter. Nos alertan de los falsos secuestros virtuales que se están produciendo. Llamadas en las que nos dicen que tienen a uno de nuestros familiares secuestrado. Y es entonces cuando nos piden un rescate urgente. Sucede así. Por favor ayudadme. Me acaban de atrecar unos tíos. Habla con ellos. Quieren dinero. Por favor, no me hagan daño. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Te parece mi bien? 5.000 euros por el amor que sentes por él. Yo creo que es una tifra baja. Lo acaban de ver. Es una advertencia de la Policía Nacional que a Puri le ha evitado ser estafada. Ayer mismo esta vecina de Mostoles recibe una llamada pidiendo auxilio. Poco después le piden rescate por un familiar. Jorge está con Puri para contarnos todos los detalles de cómo ocurrió. Muy buenas tardes. Pues precisamente una llamada de ese tipo fue la que recibió Puri aquí en Mostoles. En torno a las 2 de la tarde suena el teléfono fijo de su casa. Y como podéis ver en la pantalla ella no puede identificar quién la está llamando. Pero automáticamente descuelga el teléfono y Puri, tú cuando coges el teléfono, ¿qué es lo que escuchas al otro lado? Uf, pues escucho unas voces gritando. Me roban, me roban. Una voz de una mujer llorando. Socorro, socorro. Y claro, pienso en mi sobrina y en mi familia y la grito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me roban, me roban. Pero me doy cuenta que es una voz repetitiva. Y cuando dejas de escuchar a la mujer, de repente aparece un hombre. ¿Qué te dice el hombre por teléfono? Pues me dice que si la conozco. ¿Usted la conoce? ¿Es su hija? ¿Quiere ayudarla? ¿Quiere ayudarla? ¿Y qué le contestas? Pues no sé por qué, se me iluminó la cabeza y me acordé de las estafas que hay telefónicas. Y entonces le dije, gritándole, no te voy a dar ni un euro. Y me colgó. ¿En algún momento se te llegó a pasar por la cabeza que algún familiar tuyo podía estar siendo secuestrado por alguien? Pues la verdad que no, en ese momento no. Cuando colgué, sí. Pero en ese momento era muy consciente de que lo había visualizado mucho lo de las estafas telefónicas. Una llamada que duró apenas escasos segundos. ¿Cuándo colgaste? ¿Qué es lo que hiciste acto seguido? Pues llamar a mi sobrina, a mi hermano, a mi familia. A ver si había acertado con la decisión y estaban bien. ¿Pudiste respirar tranquila ahí? Sí, ya respiré. Pero lo pasas mal, ¿eh? Porque te lo crees. Es muy creíble. Tanto como, es muy creíble, tanto que ha habido personas en la situación de Puri que realmente han caído en esa estafa y han estado durante horas sufriendo porque pensaban que un familiar podía estar siendo secuestrado. A veces la policía en ocasiones nos ha dicho que estas llamadas las realicen incluso desde cárceles de Latinoamérica buscando el dinero de víctimas como Puri. En este caso no hay que lamentar ningún daño, ninguna estafa. Así que, pues, buenas noticias, un susto para Puri, pero por lo menos no ha habido... Tengo que dar las gracias a la televisión que lo difunde mucho y a las redes sociales que lo comparten. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Puri. Llamamiento.